Las imágenes que se ven se dan a entender de la violencia del impacto, donde cinco jóvenes que se vieron afectados por este accidente, todos asistidos y trasladados, salvo uno que se fue y a posterior nuevamente volvió a la escena. Pero bueno, las imágenes dan de por sí de la violencia del impacto. ¿Todos terminaron con heridas? Todos terminaron con heridas, ya le digo asistidos. Bueno, este joven que fue trasladado y hay una condición de lo que mi informa personal de guardia que estuvo trabajando, que bueno, habrían sido despedidos de dentro del habitáculo. ¿No se les pudo hacer controles de alcoholemia, por lo menos al conductor? No, no hubo un control de alcoholemia y por eso no puede presumir que había evidente presencia de alcohol, pero ya le digo es una presunción nada más, si no hay una prueba uno no lo puede decir fehacientemente. Pero bueno, esto uno puede tener muchas veces la mejor campaña en cuanto a la prevención de lo que hace el alcohol cuando nos ponemos a conducir, pero cuando nos sentamos a conducir y no tomamos conciencia de eso que está en campaña, de que el alcohol, lo que produce, los riesgos que conlleva, no solo para nosotros, sino para los que nos acompañan o para el resto, para los terceros, lamentablemente nos encontramos con estos episodios. ¿El herido más grave, más allá de lo que sufrió, estaba consciente? En una primera instancia, al arribo de personal de guardia, no presentaba conciencia, sí había signos vitales, pero bueno, esto ya lo determina personal médico, quien hace el traslado hasta el hospital para recibir una mejor asistencia. Gracias. 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 Gracias.